Che, pibe, ya que se conocen todos los personajes del Chispazos 0, decime ya mismo los 5 guerreros de tu equipo. Oficialmente, vuelve Dragon Ball Super... Ah no, así no era. Oficialmente, el Dragon Ball Sparking 0 se convirtió en el videojuego de sobremesa que más personajes trae de lanzamiento. Muchos mencionan a Super 17, pero ¿alguien quiere pensar en el dragón de 4 estrellas? Retomemos esto donde lo dejamos. El trailer de la saga de Majin Buu, Dragon Ball GT y cerrando con el video de presentación de los últimos personajes que quedaron. Incluyendo los de las películas. Que lindo fue decir eso. Sé que hay muchísimo material publicado del Sparking de Edad 0, ya que se fueron liberando unas build finales para ciertos creadores. De lo cual me enorgullece anunciar que yo no soy uno de ellos. Así que vamos a romperle las bolas a Bandai para que se acuerde de nosotros y nos mande el juego de manera anticipada. Por lo tanto, en este video no voy a hablar de todo lo que se fue compartiendo del juego. Respeto a la gente que se quiere guardar su sorpresa a la hora de jugar. Yo me incluyo. Así que no haré mención de ese contenido. Como que no existe. Quizás algún detallito para apoyarme en lo que digo. Pero mayormente usaré de base el contenido publicado oficialmente. Tanto trailers de personaje. Scans. Anuncios. Bandai por favor dame una demo para que pruebe el juego. La saga de Majin Buu. Este traje es de los mejores de Gohan adulto. Vuelven las técnicas de invocación. Tanto Popovich con Namu y Babidi con Pui Pui. Esperemos que también aparezca Shacon. Lo curioso es que cambiaron la definitiva de Babidi. Así que probablemente no tengamos la mecánica de absorber energía del oponente. La cual influía en el daño del ataque de Babidi. Los esceneros de noche son hermosos. Y no son tan oscuros como en el Tenkaichi 3. Técnicamente Goku y compañía pelearon con el diablo en el monte. Ah, ahora entiendo lo del machete. ¡Tablo se está controlando mi mente! Los del gas. El productor confirmó que habrán agarres especiales al enfrentar ciertos personajes. Como Gohan contra Cell. Goku agarrándose la A Freezer. Y también a Majin Buu del prepucio. Buu pura maldad. Con un diseño fachero al igual que con los otros Majin. Esto de ver ataques que pertenecían al Tenkaichi 3. Me gusta bastante. ¿Qué copado sería tener como traje alternativo el atuendo de Buu con la capa de Picoro? Estoy pidiendo por pedir. Pero estoy seguro que no fue el único que lo pensó. Nos muestran rápidamente la cometida de Kid Buu. La cual encontré completa. Y te puedo decir que de todos los ataques que adaptaron al Sparking Deidad 0. Es de los más top. Ya que mejoraron el impacto en general. Superando en mi opinión al que vimos en el Tenkaichi 3. EW. Paremos un poco y observemos a este Goku. Se ve tremendo amigo. Hasta siento la piel de gallina. Qué buen trabajo hicieron con Goku Finn lanzando la Hekidama. Y bueno. Eso. Ya había comentado algunos detalles en un short que subí. Aparte de que la saga de Buu estaba en una demo. Así que tampoco había mucha sorpresa. Lo que sí fue una gran sorpresa para todos. Es que el siguiente trailer fue el de Dragon Ball GT. Ignorando que un guachín lo filtró antes. Yo se los dije muchachos. Pero no me llore gente. No, no, no. De pie. Fans de Dragon Ball GT. De pie. Aún así. Si están conmigo. Les diría que seamos pacientes. No nos desesperemos. Hasta que no digan oficialmente qué harán con estos personajes. Aguardemos. No nos bajemos de este barco. Aunque se llenen los 164 slots. Jugemos el tiempo extra. Con la esperanza de que sonará esta legendaria canción. Se expandirán unos espacios para estos guerreros. Que con la mano en el corazón. Queremos volver a ver. Podés perder el amor de ella. Podés perder una partida. Hasta el pelo podés perder. Pero la esperanza pa. Nunca la pierdas. La clavé al ángulo. Al decir que no serían 164 personajes en total. Que iban a ser más. Llego a la conclusión de que quizás aún no conocemos. El tamaño total del rooster. Solo que pensé que los espacios adicionales. Iban a estar destinados para GT. Pero al final quedaron para los pertenecientes. A las películas de Z. Así que no estaba tan lejos de lo que mencionaba. Vamos con el tráiler que tanta ilusión les hizo a los pibes. Goku Daima. Eh perdón. Goku GT. Este diálogo se me hace muy similar. Cuando hice un video de las interacciones especiales de Goku. Uh. Aparece Giru. Listo. Me voy a comprar el juego. Me gustó que mejoraran la super onda explosiva. La técnica que se usaba para rellenar. Ahora destaca por ser muy poderosa. A partir de acá. Vamos a ver diseños excelentes. Con los villanos se esmeraron. Y quedaron piolita. Vamos a hacer una cosa con Baby Vegeta. No hubiera estado para nada mal. Me gusta que mantuvieron la referencia. De que dice mal el nombre de la técnica. Yo de guachín tenía una figura de este Baby Vegeta. Encima ni conocía a GT. Parece que le dieron una acometida. No es la primera vez que hacen eso con un personaje. A veces nos quejamos del grosor. De las técnicas. Pero que bueno que están los efectos. En algunos ataques. Mejoraron la ulti de Mahup. Que en el Tekashi 3. Si no lo usabas bien. No era tan útil. No bueno. Que hermoso que sos. La reputa. Mirá que yo paso muchas veces de largo. El tema de los diseños de cada personaje. Pero quiero ver más en profundidad. A Goku Super Saiyan 4. Es innegable. La influencia de Shintani en su rostro. Si no fuera así. Sería bastante más parecido. Al del Fighter Z. Lo que lograron muy bien. Y que he visto que en otros juegos. Les costó replicar. Es el pelo de la fase 4 de Goku. Es re loco pensar. Que los que crearon este increíble diseño. Hicieron también el Super Saiyan 3. Bastante buenos los mechones en el cuerpo. He visto que decían que lo veían muy flaquito. Comentario bastante recurrente. Al describir el físico de algunos modelos. En este caso. Juego la carta de decir. También en el Tekashi 3. Lo hicieron así. Vamos. Más personajes gigantes. Es que hasta tienen la misma pose. Para el Hame Hameha por 10. Es demasiado cine. Siguiente saga. La del Androi. ¿Eh? Les dije que los efectos son tremendos. Incluso miren. Este tipo de enfoque. Que se genera al realizar el ataque. ¿Cómo representaron a Omea Shenron? En el Sparking 0. De los mejores. Sin dudas. Acá aplicaron lo mismo que dije con Cell. Y pasarse por los huevos. El estilo de Shintari. Para hacerlo diferente. Estos casos se tienen que repetir. Con otros personajes. Repitiéndose así. Con el dragón de una estrella. Miren el golpe del dragón de Goku. Lástima que no está el dragón de 3 estrellas. Para replicar la escena. Oh. Yo quería esencia. Sobre el diseño de Vegeta Super Saiyajin. Cuatro. Copy. Pego lo que dije antes de Goku. Lo que sí me gustaría. Es que su segundo ataque tenga diferencias. Con el de Super Vegeta. Omega nos está complicando. Así que vamos a llamar a su verdugo. Guapo. Poderoso. Asombroso. Muy hermoso. Soy precioso. Armonioso. Un buen socio. Esto es demasiado para mí. Y tengo que expulsarlo. Es que incluso hicieron igual la animación del counter. El tajo terrestre. Las patadas voladoras. El famoso impacto definitivo del BT3. El golpe levantador lo cambiaron. Estaba bueno el de ahora. Pero me gustaba el anterior. Ya que hacía referencia a la serie. El que referenció bien el anime. Es la definitiva del dragón de una estrella. Lo increíble que se va a ver el Big Bang Hame 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 Há por 100. O mejor dicho. Ultra Big Bang Hame Hame Há. Let's go. Ultra Big Bang. Hame Hame Há. Cerrando el trailer con la Genkidama de Goku GT, me parece que estamos hablando de la versión más poderosa de la técnica que hemos visto en la serie. Al igual que en los videos anteriores estuve tocando el tema por encima, este centro de discusión apareció hace bastante, siendo este el aspecto de los personajes, entiéndase el estilo de modelado, el cual ya me había generado dudas hace más de un año. Para no usar tanto tiempo del video, haremos una revisión general. Los diseños mostrados en el trailer de GT me parecieron espectaculares. Esto lo vamos a explicar a otros personajes que veremos en el siguiente trailer. He visto que muchos destacaron como negativo el cuello de los personajes, que quieran o no, afecta bastante a su primer vistazo, ya que son algo angostos. Me pregunto de dónde sacaron el grosor para los cuellos. ¡Fuera de joda! Claramente, esto surge por la inspiración en el destino de Shintani, lo cual no está mal, ya que su diseño de personaje es excelente, pero no quedaba bien en algunos casos, habiendo excepciones como fue lo de Cell y Omega. Esta influencia también afectó a otros casos como el Ultra Instinto, teniendo una corpulencia menor. Quizás me vas a decir que tiene que ser así porque es como Shintani representó a Goku, pero esto lo usaré de conector con lo que quería plantear. Parece que se basaron en los diseños, pero del 2018. Fíjense como cada año fue evolucionando. Usemos de ejemplo la propia portada. ¡Mirá ese Ultra Instinto! ¡Está macizo! Así que no tiene sentido justificar la poca corpulencia en el juego de esta manera, ya que la propia portada ilustrada por Shintani se lo representó con este físico. Quería dar mi observación sobre este punto, ya que tiene importancia a continuación. Sobre lo de los cuellos, estos son proporcionales a la contextura del físico que aplicaron a cada guerrero. Más que el cuello, tendría que ser una reestructuración del modelo en general, como el ejemplo que están viendo en pantalla. ¿En qué habíamos quedado? ¡Ah sí! El trailer final del Sparking Zero. Jun Furutani. Como siempre lo vuelvo a repetir. Sabemos que se viene algo copado cuando él aparece. Primeramente, habla sobre los dos principales modos de juego. Esto lo vamos a saltear, ya que estamos abarcando plenamente a los personajes y sus detalles. Sin embargo, si quieren un video analizando los menús de batalla, incluyendo el modo torneo con el online, que no lo mencioné en su momento. Dejen su poderoso like y un comentario si les gustaría que lo suba. Si estamos todos de acuerdo, en otro análisis hablamos en profundidad sobre esto. Así que procuren estar suscritos con las notificaciones activadas para estar al tanto del futuro contenido. Vamos con el último trailer de personaje. ¡Al toque perro! Yo tenía mis dudas con el Super Saiyajin de Goku y Vegeta Super, pero que le dieran de definitiva la secuencia que vimos en la batalla de los dioses es mucho cine. Como se nota que guardaron lo mejor para el final. Necesito que me lo confirmen a él, por favor. Generalmente nos quejamos del grosor de los ataques, pero para el soldado de Freezer número 690 le dieron más tamaño a su técnica. Ya vimos la cometida de Goku Super Saiyajin Blue. Golden Freezer tiene la misma, haciendo referencia a que se llaman en secreto. Los soldi internet. Ese efecto de outline en Zamasu está buenardo. Hasta me hace olvidar que lo odio. Trunks del futuro. Super Saiyajin tiene de ulti el ataque de la Genki Espada. Al parecer se las arreglaron para unificar todo en una transformación. Haciendo que el Super Saiyajin Rage no sea una forma individual. Hey, esperen un momento. Tremendo el Rush Hame Hame Ha. Tiene dos variantes de atuendo el Ultra Instinto Señal. Usando la versión que se asemeja a la serie. Che, ¿puede ser que el escenario del torneo de poder solo tenga una versión? El Universo 6 dice presente. Curioso que Frost solo tenga su forma final. Y eso es que vimos sus etapas anteriores en la serie. Calculo que al ser su aspecto actual. Al igual que con Freezer. Lo dejaron así. O les dio paja hacer las otras formas. Con Topo Hakai Shin. Espero poder replicar el golpe que le dio a Freezer. No, no, no. Por favor. Bergamo al igual que otros personajes. Puede invocar guerreros que no son jugables. Pero que al menos figuran en una técnica. Siendo estos Basil y Lavenda. ¿Qué ave tiene el Super Saiyajin Dios? No, nada que ver. ¿Qué ave tiene el Super Saiyajin 2? Qué peor amigo. Qué buen traje dañado para el Android 17 de Super. Vegeta Blue Evolution. Este parece que solo se puede invocar con una habilidad o con técnicas. Y no será un personaje individual. Una lástima la verdad. Se repitió la escena de los del gas. Qué manera de flexear con el poder del Ultra Instinto. Me da un poquito de pena que el Goku ahora llamado adolescente. Aparezca solo como personaje de Dragon Ball Clásico. Últimos 3 slots. La versión de Z. Es que la dupla de Bardock y Broly nunca puede faltar en un videojuego. Qué buen trabajo que hicieron con el modelado y la paleta de colores del Saiyajin legendario. Y acá es donde se pudre todo. Más 1000 de aura para el Sparking de Edad 0. Cooler que tiene una secuencia de transformación brutal como su hermano. Mira eso, papá. Qué laguro que le metieron a los personajes de las películas. Metal Cooler. Aunque a veces el Cell Shedding se comparte un poco raro debido a su aspecto metálico. El androide 17, eh, 13 quiero decir. A ver que no tenemos 8 años para repetir el chiste del numerito. Esa es la definitiva del androide 13 transformado. Esto me da la impresión de que no tendremos un escenario del glaciar. Super Garlic Jr. Parece que omitieron al petiso. Me gusta que la zona de la muerte absorba al oponente. A diferencia del Budokai Tenkaichi 3 que solamente la lanzaba. Los 3 fans del Dr. Willow estarán contentos. Aunque yo también, ya que siempre quiero más personajes de este tipo. Hablando de Roma, el burro se asoma. Es luz, forma gigante, incluyendo su forma base. Miren la diferencia de tamaño en la escala del gigante. Por eso quiero más guerreros así. Paremos en Tarles, ya que quiero decir varias cosas. Aprende Dragon Ball Legends. ¡Ey, es la escena del meme! Spike cocinando. Miren lo bien que les quedó Tarles. Debe ser de los mejores modelos representados en el juego. Optando por ser fieles al estilo artístico de Maeda. El supervisor de su película. Con esos mechones más largos y desprolijos. Agregando dos extras que daban a entender que eran como cuernos. Acompañado por un tono completamente oscuro en su pelo. Y la excelente paleta de colores en su piel y armadura. ¿Recuerdan ese efecto en pantalla con el dragón de una estrella? Acá se aplica algo similar con Tarles. De mis favoritos del juego. El líder de los guerreros de plata. Observen la increíble contextura que le dieron a su full power. Y no fue nada, gay. Primero sáquense eso de la cabeza. Bien representado lo terrorífico que es Hildegard. No podía faltar ya que tenemos el golpe del dragón del Super Shashin 3. Me alarmé cuando no lo vi en el trailer de los espadachines. El mejor espadachín que no podía faltar. Tapio. Shashirobe. Así que respiro aliviado con la aparición de Tapión. Anilasa me parece que viene a reclamarte su técnica. No me arrepiento de haberse las cromado a Spike. Qué locura el Super Yanemba. Le vamos a explicar la misma que a Omega. Llamemos a su verdugo. Me pueden discutir que la definitiva de Gogeta no es la mejor del Tenkaichi 3. Pero qué lindo es volver a verla. Los que estuvieron atentos al canal y vieron todos mis videos del Sparking 0. Los amo. No les tomó por sorpresa estas últimas adiciones. Y también estaban al tanto de la ausencia de Spike U-Han. Por ahí se dice que Super 17 murió en el camino de vuelta a su planeta. Y que iba acompañado por Spike U-Han. Luego de tantos meses esperando ante ustedes... Mad Keep. Oh, qué bonito. Ante ustedes el rooster completo del Dragon Ball Budokai. Nah, mentira. Le tuvieron miedo al éxito. El rooster completo del Dragon Ball Sparking 0. Me cuesta no meter el deidad de por medio. 182 personajes que conforman el roster para su lanzamiento. Es sorprendente que la desarrolladora Spike Chunsoft decidió romper con este modelo de negocio de la industria de videojuegos. Ofreciéndonos un juego tan completo. Considerando las prácticas de la industria actual. Las cuales llevan a que las compañías omitan contenido para después ofrecerlo como DLC. Este tipo de generosidad de contenido es prácticamente impensable. Y que de mi parte agradezco de corazón a Spike por todo el trabajo empleado. Encima, si contamos los DLCs anunciados. Siendo estos de Super Hero y Daima. Que aprovecho de mencionar que el personaje de preorden es Goku Mini. Llegamos a confirmar un total de más de 200 personajes actualmente. Ya que seguro presenciemos la llegada de más guerreros a este juegazo como contenido descargable. Luego de transpirar la camiseta y dejarlo todo en la cancha. Muy merecido que posteriormente lleguen más DLCs por parte de la desarrolladora. Hasta me ofendería que no lo hicieran. Como les dije al principio, no voy a hablar sobre lo que se fue compartiendo de la build final del juego. Para eso prefiero jugarlo yo. Así que atentos al canal para ver mi reacción y análisis de todo lo que va a traer el Sparking Day Dat 0. Cuando sea lanzado oficialmente, los espero acá. Si el video te informó, pero más que nada te entretuvo. Te agradecería muchísimo que lo compartas. Así van a ir y ve que somos una gran comunidad y nos tira un centro con una versión anticipada. Muchísimas gracias por ver este video. Bendiciones para todos y adiós. ¿Qué DLCs piensan que van a venir a futuro? Sin contar los ya anunciados. ¿Más personajes de Super o GT? Yo diría que Dragon Ball Clásico es una buena opción.